Una cortina de humo negro, una pesada lluvia de invierno, una rejilla tapada de hojas, una profunda mancha de la ropa. Una manzana volverá en el pilonero, una canción para saber lo que yo tengo, un espejismo en un espejo de techo, una salida buena, esta será el perro. Un buen día, un buen día no más. Un buen día, un buen día no más. Una púa abrazada a mi dedo, una miseria de todas las que veo, una TV prendida de pasar el tiempo, una fila de amor es lo que tengo, una porción que pisa del imperio, una bala en medio de la cara, una mentira no se cae del cielo, una mujer esperando en la cama. Un buen día, un buen día no más. Un buen día, un buen día no más. Uno es así, a uno lo hace el viento, una alegría no se le niega a nadie. Yo estoy aquí, por motivos, quién sabe, un galardón no sirve de nada. Un buen día, un buen día no más. 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 Los ojos en los celanos que voy subiendo La polvo nos tapa En los movimientos La verdad, me dame Yo que no te acuerdo Vamos a ser libres Si vamos a lo que es nuestro El reloj es el camino A mi me gusta mi país ¡Gracias! ¡Gracias!